Iniciando la POS Semana Santa 2013 No ronco, no puedo hablar mucho Pancho, salvedor No puedo gritar wey Tengo mucho en el casco uno aquí arriba wey Esta muy pesado wey Esta muy pesado wey Ya verga Ya verga Esta muy pesado wey ¿Qué es eso? Se entra 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 ¿Qué pasa? ¿Llena llena? ¿Cómo se inventa nosotros? Ficha exterior, agarró cuando le dio la gana ¿Puedes estar ahí con la otra? ¿Otra en la cadena ahí? Pero está cortita ¿Puedes instalar la otra cadena, güey? Si puede instalar el otro cabellón hasta la cadena ¿No puede instalar el otro? ¿Otra en el otro? Nada es 20, güey ¿Puedes instalarlo en la otra, chiva? ¿Tu da roda? ¡A verga! ¡A verga! ¡Nueve la olio! ¡Pero ahí me echaste el humo todo! Me unisió una falla. Ahora, compro. ¡A verga, es un triunito! ¡A verga, vamos a levantarte la arena ya, wey! está ahí la arena, ahí lo muevo se tira, se tira la brujita esta es chingadera por la brujita viste como le daqué la vuelta vale, no va a llegar o que vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale 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 vale, vale, vale yo le echo porras vale, no puede el casco de la verga el casco viejo hay que escarbarle hay que escarbarle lo más sale, sale, sale ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va no, 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 está el cabrón dale, 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 dale por ahí no, si va, por ahí no por ahí no ahí va bien, está bien toma una foto toma una foto toma una foto toma una foto toma una verga ¿cuántas tú Tony? ¿cuántas tú Tony? te entura los casos ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡jala, ahí salió! no, ya salió, ya salió El tiene huevo la silla No, pinche chienón Esa de guarda Tiene huevo ¡Pale madre! La pala buena se la voy a olvidar ¿Quién quiere el video? Bueno, este es lo que mandaron Después de ver tan presas Con carros, con chai, y no sé qué más. Gracias por ver el video.